hola hola cómo están bienvenidos al canal en este vídeo vamos a reciclar sobras de botellas como pueden apreciar tengo este que es la parte superior de una botella de 3 litros y esta es la parte inferior también vamos a estar reciclando estos piquitos de botellas que tengo aquí son de botellas de cualquier tamaño y miren tengo esta botella pequeña simplemente voy a recortar el piquito con la ayuda de un cuchillo o de un cúter y después de que hayamos recortado vamos a nivelar con la ayuda de nuestra tijera y nuevamente voy a utilizar mi cuchillo para retirar el arito rojo y vamos a utilizar cuatro de estos piquitos de botellas el siguiente paso es lijar voy a utilizar este pedacito de lija y vamos a lijar todas las piezas recuerden que nos tiene que quedar bien áspero la superficie de nuestros recortes y ahora después de haber lijado pasamos a limpiar para quitar los restos que hemos lijado y en este recorte de botella que tengo aquí vamos a marcar el espacio que tendría un piquito de las botellas y lo vamos a hacer con un marcador después de haber marcado pasamos a recortar y como ven ya he formado el huequito y esta es la forma en que iría lo mismo vamos a hacer para el resto en total serían cuatro huequitos para los cuatro picos de botella que hemos recortado ahora vamos a pasar a pegar y para esto voy a utilizar este pegamento llamado super glue no les recomiendo el silicón caliente ya que malogra nuestra botella así que vamos a utilizar este pegamento y así vamos a ir pegando todos los picos de botella y así es como nos tiene que quedar ahora voy a unir estas dos piezas y voy a utilizar el mismo pegamento y para reforzar vamos a ayudarnos de esta cinta de papel para dar mayor seguridad al pegado y así hemos formado un porta cepillo de dientes ahora le vamos a hacer carta pesta utilizando pegamento blanco y en esta oportunidad voy a utilizar papel higiénico ya lo tengo recortado ahora vamos a pasar al procedimiento de la carta pesta les recomiendo cuatro capas de carta pesta una vez que hayamos hecho esto vamos a dejar secar y este es el resultado después de haber dejado secar está muy resistente y con un buen acabado voy a recortar estos sobrantes que me quedaron o el exceso de papel que me ha quedado en estas partes y lo vamos a hacer con nuestra tijera así de fácil después de haber recortado así es como se ve muy bonito y muy firme ahora lo vamos a pintar con esta pintura blanca pero lo pueden hacer también de otro color y vamos a dejar secar y listo ya le hemos pintado y ya ha secado lo siguiente es decorarlo con estas servilletas para decopage y he recortado el diseño que voy a utilizar en esta parte no se ha grabado pero miren ya tengo el diseño para pegarlo en nuestro portacepillo de dientes y lo vamos a hacer con pegamento blanco y con mucho cuidado y recuerden que si no tienen la servilleta lo pueden pintar de los colores que más les parezca bonito y ya no utilizar dicha servilleta pero como siempre les digo la decoración es a gusto y esta es la decoración que yo le agregué le agregué por aquí alguna mariposita y las rositas grandes y pequeñitas ahora para continuar con la decoración voy a utilizar estas lentejuelas moraditas y lo voy a estar colocando en todo el contorno de los piquitos lo que ahora serían el soporte para los cepillos de dientes y listo ya finalicé con la decoración y así es como se ve nuestro portacepillo de dientes muy bonito y muy decorativo pero para finalizar le vamos a agregar capas de barniz para proteger nuestro trabajo y este es el resultado final yo con mucha alegría les he compartido espero que les guste mucho y que lo pongan en práctica nos vemos en un próximo vídeo chau chau